En una visita que se convirtió en un hecho sin precedentes, Xi Jinping le extendió la alfombra roja al presidente ruso Vladimir Putin con miras a una alianza por un orden más justo y equitativo. Vamos a ver la noticia que está dando la vuelta al mundo en el análisis del día de hoy. Sobre Ucrania, Vladimir Putin aterrizó en China para afianzar su relación con Xi Jinping. El presidente ruso pisó Beijing y las imágenes que están dando la vuelta al mundo las verás en breve. Putin llegó pasada las 4 de la mañana hora local al aeropuerto de la capital del gigante asiático, recibiendo una cálida bienvenida que subraya la fortaleza de la alianza entre Rusia y China en estos tiempos de cambio global. Putin llega al país asiático tras asumir un quinto mandato y después del reciente viaje que realizó Xi a Europa, donde el líder chino volvió a lidiar con las presiones de Occidente para que convenza a su par ruso de que ponga fin a su ofensiva en Ucrania. Sin embargo, la visita de Putin deja claro que las prioridades geopolíticas de ambos líderes están alineadas en desafiar la hegemonía occidental. En vísperas de la visita, Putin declaró en una entrevista de medios de comunicación chinos que el Kremlin está dispuesto a negociar sobre el conflicto en Ucrania. Estamos abiertos a un diálogo sobre Ucrania, pero esas negociaciones deben tener en cuenta los intereses de todos los países implicados en el conflicto, incluido el nuestro, enfatizó Putin, demostrando una vez más su compromiso con una solución justa y sostenible. Veamos las imágenes de la llegada del líder ruso. Gracias. Gracias. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, la voz de la patria grande desde Buenos Aires. Margarita, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, como siempre. Gracias. Gracias, Iber. Y bueno, mirando ese recibimiento, creo que hay que ponerlo en perspectiva, porque lo primero que hay que decir es que en medio de un clima muy enrarecido, de una altísima tensión internacional, y yo te diría que también de peligrosidad en la región euroasiática, donde se acaba de producir un intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia, resulta un gesto muy arriesgado, pero a la vez muy valiente de Vladimir Putin, de salir de Rusia y visitar China. Esto deja ver su elevado gesto de amistad hacia Xi Jinping y hacia el pueblo chino, obviamente, porque le ha dedicado el primer viaje oficial al extranjero después de haber sido investido presidencialmente, como en su quinta ocasión como presidente de la Federación Rusa. Así que hay que reconocer que es un gesto recíproco también, porque recordemos que Xi Jinping realizó una visita de Estado a Rusia poco después que él fue reelecto como líder en China. Así que, bueno, ya quedaron a mano. Ya se han visitado mutuamente los dos líderes de esas dos grandes potencias. Pero, Ivette, mira, yo no voy a detenerme de escribirle las pinceladas de color que tuvo ese recibimiento a Putin en el aeropuerto, porque, bueno, ya se vio ahí, tiraron alfombra roja. Todo eso que es característico del pueblo chino, esos recibimientos tan estudiados, con esos movimientos artísticos, con la presencia de los niños y demás. Y tampoco, por supuesto, que voy a hablar de la caricia que debe haber sonado al oído de Putin, el escuchar la famosa melodía Noches de Moscú, que estuvo también en el programa. Porque el video que acabamos de ver, por supuesto, fue más amplio en detalle. Pero, pero, los rostros muy tensos y las miradas sobre alerta de los miembros de la seguridad que acompañaban a Putin, sí, sí, eso me llamó mucho la atención, porque es expresión de la máxima atención y disposición de jalar el gatillo al menor movimiento que hubiera allí contra el jefe del Kremlin. Por supuesto que Putin estaba, está pisando terreno, amigo, pero no se sabe en qué lugar está el enemigo. Así que, como habrás notado, Xi Jinping no estaba ahí en el aeropuerto. Ni tampoco se vio la nutridísima delegación de empresarios que acompañaba a Putin en ese momento. Pero, bueno, él después recibió a Putin en la plaza Tiananmen, cerca del gran salón del pueblo de Pekín, donde, según trascendidos de prensa, sí llamó a Putin como mi gran amigo y lo felicitó y todo por su asunción a la presidencia. Así que me parece que esto, este es un paneo de lo que sucedió y lo que no se vio. Esa gran delegación de la que luego vamos a hablar, porque tuvo un rol muy importante en esta visita, la delegación que acompañaba a Putin. Es muy cierto, Margarita, más allá del recibimiento del arribo que hubo el día de ayer a Beijing, por parte de Vladimir Putin, hay mucha expectativa alrededor de todo este espacio de reunión de estos dos gigantes. Recordemos que Rusia y China han venido teniendo acercamientos desde hace bastante tiempo, sobre todo cuando iniciaron las sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos. Económicamente China se ha convertido en un soporte bastante fuerte y Rusia de igual manera en reciprocidad, dado que han sido, digamos, países, por qué no decirlo, perseguidos ante el favor que le tiene Occidente al desarrollo que tiene China y Rusia respectivamente. Sin embargo, recordemos, Margarita, que no han dejado, por ejemplo, países como Francia, el mismo Estados Unidos, no ha dejado de comercializar ciertos elementos con Rusia. Francia le compra gas y se supo que recientemente Estados Unidos ha venido comprando fertilizantes a Rusia. Ahí tenemos el doble rasero, como siempre. Sin embargo, siguen las sanciones, los bloqueos, el tema de la guerra con Ucrania. Hace unos días Blinken estuvo en China, dándoselas de estadista, pues, recordemos todo lo que pasó, exigiendo, yendo a la casa, a exigirle a Xi Jinping que dejara de apoyar a Putin, a Rusia, en el proceso de la guerra con Ucrania, a lo que el gobierno chino reiteradamente ha dicho que tiene una posición neutral y que efectivamente ellos pueden tratar de conciliar que esto puede ser una oportunidad para de pronto tratar el tema, pero no están dispuestos a que se violen ciertas reglas que ya Occidente ha violado de muchas maneras. Aquí nos vamos a concentrar, básicamente, Margarita, como tú ya lo has mencionado, en analizar la importancia que tiene esta visita y este nuevo acercamiento, esta nueva alianza entre China y Rusia, porque no es la primera vez que Putin visita China, por supuesto, pero esta vez tiene un carácter más importante y simbólico en la medida de las relaciones comerciales y adicionalmente el fortalecimiento de las mismas y adicionalmente el hecho de que Putin acaba de ser reelegido en su quinto mandato y como tú lo mencionaste, es su primera visita oficial de Estado como presidente. Esto es un, digamos, un fuerte golpe, digámoslo así, para los espectadores en Occidente porque los presidentes eligen cuál va a ser su primera visita de Estado cuando son electos o cuando son reelegidos y en este caso Putin dijo, me voy para China. Esto no le cayó, ya no me voy a poner uno por lo que estamos viendo. Por eso lo más, diría yo, lo más relevante y sustancioso de esta visita, me parece a mí en todo caso, es que Putin y Xi Jinping estuvieron conversando por más de dos horas y acordaron profundizar la confianza política mutua y contribuir a la seguridad y estabilidad globales. Pero eso, dicho así, suena un poco formal y hasta diplomático, pero lo concreto, a mi modo de ver, es que ambos líderes firmaron una declaración de más de 30 páginas sobre el estrechamiento de los lazos, la asociación global, sobre la interacción estratégica entre ambos países. Además, las delegaciones de Rusia y China firmaron 10 documentos bilaterales. Ahí fue donde tuvo una presencia muy importante la voluminosa delegación de empresarios que llevó y acompañó a Putin en esta vez, en este viaje a China. Y por supuesto, nosotros aún no hemos tenido acceso a la letra chica de esa declaración de 30 páginas, creo que no la vamos a ver en mucho tiempo, pero si uno intuye que hay un eje común, que es el robustecimiento de los lazos rusos-chinos, yo intuyo que los une ese objetivo que es la complementación entre ambas naciones, porque tú acabas de decir que ya hace rato que Rusia y China se vienen ayudando, vienen intercambiando en diferentes rubros económicos y en diferentes planos estratégicos, militares y de todo tipo. Pero si nos ponemos a ver y ver, cada país tiene sus atributos particulares. Rusia es una potencia militar muy importante, proveedora de recursos y de energía también para China, en tanto que el gigante asiático no se queda atrás. Hoy en día es una superpotencia en el comercio exterior. ¿Y por qué afirmo esto? Bueno, recordemos que esa fue su principal herramienta para modernizar la estructura del país, de esa China socialista que fue pobre hace unos siglos atrás, pero después explotó, estalló y mostró el rostro de una China pujante, desarrollada. Y bueno, además el tamaño que ha alcanzado China en sus exportaciones en los últimos años ha sido uno de los principales motores del crecimiento económico. Y ambas naciones conforman ahora una perfecta dupla de potencias. Por un lado la monetaria de Beijing y por el otro la militar que es Moscú. Ambas ya ocupan un rol preponderante en el orden geopolítico, que es lo que está perdiendo actualmente Estados Unidos y Occidente, que se sienten dueños. Exactamente. Y es por eso que este viaje de Putin a Beijing debe tenerlos, mira, mordiéndose las uñas a los de Occidente. Como siempre, Margarita, la narrativa es que de hecho hace unos días en Estados Unidos hicieron esa declaración, señor Sleepy Biden, que China le estaba dando soporte al armamento ruso y que era necesario bloquear esa relación a como diera lugar, dado que están bastante preocupados por el avance que lleva Rusia en Ucrania con todos los últimos eventos que han ocurrido y que obviamente tienen a Ucrania contra las cuerdas. Pero para darles una idea a nuestra audiencia el día de hoy, estamos muy alejados de la realidad si pensamos que China está dándole armas a Rusia. Rusia ha desarrollado sus propios equipos, su propio armamento, aunque dicen que los microcomponentes, los chips vienen de China, entonces pues obviamente se fortalece ese tipo de narrativa. Pero ahora que lo mencionas en temas económicos específicamente, Margarita, las importaciones de Rusia, perdón, desde China a Rusia para cierre de 2023 ascendieron a 111 mil millones de dólares y de Rusia exportó a China 129 mil millones. La exportación de automóviles y repuestos chinos a Rusia alcanzó los 23 mil millones en 2023. Entonces, igual el gas natural ruso que abastece a los hogares chinos son los ejes de comercio más importantes. Estamos hablando de una economía bilateral, un comercio bastante fundamentado y no estamos hablando de armas, pero claro, Occidente tiene que mantener esa narrativa para cortarle las piernas a los dos gigantes y ellos seguir manejando su hegemonía del dólar, del manejo del petróleo a como de lugar. Ellos mismos han hecho que su población se empobrezca porque estamos hablando de una Europa bastante golpeada gracias a las estrategias magníficas de sus gobernantes. Hoy estaba precisamente escuchando un discurso de Macron que se refería a este tema específicamente China-Rusia como si fueran dos demonios que están pues acabando con Europa cuando todos sabemos que estos personajes son responsables de la situación porque nadie los llamó a meterse en una guerra, en un conflicto que no les correspondía. Entonces, esto Margarita deja mucho que ver en cuanto a que la gente no va más allá y el análisis se pierde cuando se habla de que vamos a manejar una economía de guerra junto con China, ¿no? Cuando no es así, es una economía de desarrollo mutuo, es una economía de crecimiento donde ambas partes están interesadas en mejorar precisamente sus relaciones obviamente para trabajar en pro de la seguridad y la estabilidad mundiales. Ellos hablan, lo dijeron en esta visita, en estos discursos, de tener una visión de justicia básicamente y de equidad en cuanto a la parte del orden mundial que estamos viendo nuevo. Así suena a conspiración, Margarita. Bien, pero veamos si hay otra parte del video. Te tengo el regalo, lo dijiste al principio. Dijiste, no lo he visto. Aquí te lo tengo. A ver. Mi gran amigo, le doy la bienvenida en la asociación del Estado H. Hace unos días juramento del partido, y tomó posesión oficiente en su fin comandato presidencia. Una vez más, quiero presentarnos a usted y a todo el gobierno. Estoy convencido de que, sin duda, voy a llegar a Rusia y de mí, ya se vea, es un punto de desgracia. Palabras de Xi Jinping, presidente de China, en su bienvenida a Vladimir Putin, como lo habías mencionado. Ahí está. Así es. En primicia. Una prueba irrefutable de que hay una amistad más allá de todo lo que puede significar la relación bilateral entre dos países que se encuentran geográficamente en una misma zona. Pero mira, otro detalle muy interesante y que deberían seguir con atención, pienso yo, ¿no? Algunos presidentes como el de acá, el de Argentina, que pretende dolarizar esta economía. Y fue mencionado por Putin recientemente y es que estos dos gigantes del mundo van a, en el sentido de impulsar la desdolarización, o sea, chao al dólar. Putin declaró el 16 de mayo, en las conversaciones acá con Xi Jinping, que el 90%, perdón, de los acuerdos comerciales entre Moscú y Pekín, se realizan ya en rublos y yuanes. Y que este índice sigue creciendo. Dijo también que la decisión común de Rusia y de China de efectuar los pagos mutuos en monedas nacionales fue muy oportuna y dio impulso a esa expansión de los flujos comerciales entre ambas naciones. Entonces, yo creo y veo que este encuentro, cara a cara del oso y del dragón, porque son los símbolos de ambas naciones, y además, metafóricamente hablando, ¿no?, desmitifica versiones que existen, que vienen rodando hace rato, de analistas que han intentado sembrar dudas sobre la solidez de la relación entre China y Rusia, insinuando que son aliados, pero a la vez rivales. Eso he visto en muchos lugares. Entonces, hoy se demuestra que la balanza está inclinada hacia una alianza y poderosa, y poderosa, mucho más de lo que algunos de ellos imaginan. Me refiero a Occidente, Estados Unidos, y a todos esos adversarios de ambas potencias, que especulan con esa relación que ahora amenaza con una fuerte sacudida telúrica al poder global. Hasta hace poco estaba en manos de Occidente y de Estados Unidos. Bueno, pues hay muchos puntos que conectan a China y a Rusia. Ahora, uno de los principales son los BRICS, que eso, ya saben ustedes que están a la cabeza de ese grupo, está China, está Rusia, bueno, después está India, y todos los demás países que ya conocen, Brasil, por supuesto. Pero estas son las dos grandes potencias que están al frente de ese bloque, y el cual ha traído muchas ronchas en Occidente, porque saben que ese es un desafío económico muy grande, sobre todo desde el punto de vista monetario, porque va a destronar el dólar cuando empiecen los BRICS a manejar las monedas nacionales de cada país, de cada uno de estos países. Así que yo creo que Rusia mantiene vigente ahora. Por lo pronto tú hablabas del tema de la relación que ellos tienen con el suministro que hace Rusia de combustible, de gas y de petróleo a China, pero eso, claro, es la continuidad de un contrato que se firmó en el 2014, y es por 30 años. Así que yo estimo que eso ahora, en este encuentro que hubo, por eso te decía, la letra chica de ese tratado que se acaba de firmar, de 30 páginas, no la sabemos todavía, pero presumo que ahí se renovó ese contrato, o por lo menos se ratificó, porque todavía no ha concluido, por 30 años, empezó en el 2014, y es de 400 mil millones de dólares de suministro de gas natural de Rusia a China, lo tienen garantizado, y eso empodera más a Rusia, porque es un, digamos, un puntal económico fuerte de entrada de capital para el país, un país que ya sabemos que está llevando adelante una ofensiva, una operación militar en Ucrania, que también eso ha golpeado la economía rusa, y por supuesto, también todo lo que ha sucedido con los Nord Stream, todos los ataques, los sabotajes, las medidas económicas, las sanciones, las persecuciones, todo eso ha afectado al país de Vladimir Putin, aunque los resultados económicos que se han mostrado no han dejado ver tantas dificultades como uno supone que puede dejar una guerra de esta magnitud. Es cierto, Margarita. La situación del escenario de guerra con Ucrania pues no es nada fácil para ninguna de las dos partes, y es cierto que Rusia se ha visto golpeada durante estos dos años, al igual que Ucrania. En una guerra no hay ganadores ni perdedores. Es obviamente que ambas partes resultan bastante dañadas y las consecuencias después de ya llegar a la finalización de un conflicto de tal magnitud, pues obviamente uno no tiene esa capacidad de decir, bueno, va a pasar esto, va a pasar aquello, pero mientras tanto, como lo hemos venido mencionando en otros análisis, Vladimir Putin es una persona bastante, ¿cómo diría yo? Un estratega total. Él tiene en su cabeza durante mucho tiempo, ha venido, imagínate, ya va para el quinto mandato y tiene la posibilidad de un sexto. Así que por la legislación rusa tiene posibilidad de otra reelección, una última por otro tiempo más, así que todavía falta tiempito, pero puede ocurrir. Entonces, en manos de Putin, Rusia ha venido en un proceso de consolidación económica, de fortalecimiento, a pesar de todos estos bloqueos y sanciones que han venido cayéndole desde hace mucho tiempo, incluso antes de la guerra, ¿no? Esto no es de ahorita, es que como Rusia invadió a Ucrania porque se levantó Putin un día muy entusiasmado, dijo, voy a invadir a Ucrania y los voy a acabar. No, no es así. Ya venían ocurriendo otros temas mucho más complejos que llevaron, y también lo hemos mencionado en otras ocasiones, llevaron a esa decisión, por cierto, pues para nada agradable para ninguna parte, ni para nosotros, los latinos que estamos aquí, decimos, ah, pero la guerra no nos interesa, claro que nos afecta, todo esto nos afecta. Lo cierto es que mientras eso ocurre, Putin hace su jugada maestra y dice, voy a tener mi foco en el desarrollo de mi país, en el fortalecimiento interno, en la fortaleza económica, porque finalmente hay que concentrarse en mejorar esa parte. Ellos están en este momento enfocados, China y Rusia, en hacer una masa crítica, digámoslo así, para desplazar la dependencia del dólar estadounidense, lo que permitirá a ambos países, a Rusia, a China y todas las naciones que se le peguen, por ejemplo, aprovechando el espacio de los BRICS, que ha sido una, ¿cómo se dice? Una unión impresionante entre países que incluso no se entienden. El año pasado entraron países que, pues diríamos, no eran como muy amigos, ¿no? Pero allí están. ¿Por qué? Porque conviene mejorar su sistema económico, dejar de depender del dólar y adicionalmente zafarse de todo ese tema de sanciones y bloqueos y aíslen, de cierta manera, también a Estados Unidos, a Occidente, esos grupos de los que siempre han estado ahí haciendo la presión, ¿no? Entonces, esa es la estrategia más fuerte que tiene en este momento China y Rusia juntas, que son la cabeza de los BRICS, por ejemplo, lo que tú decías hace un momento, es algo que llama la atención porque varios países han estado girando a la vista, por ejemplo, en estos días se supo que Nayib Bukele está considerando muy seriamente entrar en este grupo, ¿no? Por El Salvador. Igual, igual, hay todo un, digamos, un tribunal, no es la palabra, ¿no? Pero hay un grupo que evalúa todas esas solicitudes de países que quieren ingresar. Por ejemplo, Argentina tuvo la suerte, la dicha, el privilegio de que fuera aceptado en el bloque, sin embargo, asumió Javier Milei y sacó a la Argentina del BRICS. O sea, ha perjudicado a este país económicamente y en sus relaciones internacionales y de todo tipo de una manera extraordinaria, imperdonable, porque la cantidad de proyectos que comparte el bloque de los BRICS para los países que lo integran es todo para mejorar y para progresar económicamente, todos a dar juntos por la carreta de la carreta del progreso. Bueno, pues dejó a la Argentina afuera. Pero mira, Rusia tiene una tremenda suerte. Fíjate que ahora, a propósito de que estábamos hablando del petróleo, la noticia más reciente que se ha difundido por el diario británico de Telégrafo es que, y que ya amplificó medio mundo, ¿no? Pero es que Rusia encontró acá en la Antártida la mayor reserva de petróleo del mundo y ve, y la calculan en más de 511 mil millones de barriles de petróleo comparados con, ¿sabes qué? Con 30 vacas muertas juntas. ¿Qué es vaca muerta? Se preguntarán algunos. Bueno, es el yacimiento petrolífero o hidrocarburífero mayor que tiene la Argentina. Así que son más de 30 vacas muertas juntas. Y el hallazgo se produjo después de una serie de estudios que había realizado Rusia y por un buque que se llama Alexander Karpinski operado por Rosgeo que es una agencia rusa encargada de encontrar reservas minerales para la explotación comercial alrededor del mundo. No es que solamente se dedicaron a esta parte de acá. Pero bueno, ahora, ¿cómo va a quedar este tema? No se sabe. Rusia descubrió, pero hay que ver, no va a ser fácil el reparto del botín porque, por lo visto, según fuentes muy bien informadas, la mayor parte del territorio antártico británico está sujeto a reclamos competitivos de Argentina y de Chile que seguramente se van a intensificarse las pruebas sísmicas que haga Rusia demuestran mediante posteriores perforaciones que son cosas que faltan hacer todavía qué situación hay ahí y todo eso todavía está en limbo, en dudas. Además, todavía está pendiente el reclamo de la soberanía por las Islas Malvinas por parte de la Argentina que lleva adelante el país en la Organización de Naciones Unidas. Un tema que ya lleva muchísimos años, que costó una guerra por medio y mucha sangre derramada por los argentinos y no parece que tener una luz al fondo del túnel. Así que, bueno, así están las cosas. margarita. Pero petróleo hay. Sí, y bueno, aquí hay una polémica porque Rusia estaba investigando sobre estas reservas, pero recordemos que la Antártida es una zona restringida, ¿no? Tiene unas restricciones en cuanto a exploración y explotación de recursos. Esto da para un análisis de más por ver. ¿Qué le van a dar a Rusia si es un diploma o le van a dar una parte del botín? No se sabe, pero bueno, hay muchos países ahí reclamando que se sienten con derecho en eso y todo está por ver. Eso es cierto. Por ahora, margarita, sí, vamos a ver el último fragmento de nuestro video del día y vamos a ver el parte de este escenario del viaje de Putin a China. Putin en menos de un año tras el viaje que realizó en octubre del 2023 con motivo del tercer foro de las nuevas rutas de la seda. Este encuentro subraya el creciente alineamiento entre ambos países para continuar sus negocios y promover un nuevo orden multipolar alejándose del control unilateral de Estados Unidos y sus aliados. Para el mandatario chino, la visita será una oportunidad de mostrar que su afinidad con Putin no ha comprometido su capacidad para mantener relaciones con Occidente. En febrero del 2022, poco antes del comienzo de la guerra en Ucrania, Xi y Putin proclamaron en Beijing una amistad sin límites. desde entonces han defendido que su relación no amenaza a ningún país y que hace avanzar la multipolarización del mundo. ahí tienes Margarita. Bueno, yo creo que no hay mucho más para agregar. Las imágenes son bien elocuentes. el recibimiento fue muy cálido, muy cordial, como son los chinos. Se sabe que son majestuosos en todo este tipo de actividades. Pero volviendo al tema de la posible coalición de largo aliento que ya estarían formando China y Rusia, yo te digo, y ve, al menos para mí no me cabe duda alguna desde mi punto de vista, ¿no? Que el acoso, las sanciones, la rusofobia, la hostilidad permanente que ha realizado Occidente y Estados Unidos contra Rusia y contra China son los elementos que lejos de alejarlos o que en lugar de alejarlos los han acercado más. Ellos son los responsables de que ahora China y Rusia sean dos potencias que han robustecido su relación y va a haber mucha Rusia y mucha China para rato, ¿eh? Ahora que no se quejen, esa relación es absolutamente complementaria, llegó para quedarse y por mucho tiempo. Así es, Margarita, tenemos, como tú bien lo decías, la fuerte tendencia de los medios occidentales de grandes categorías, digámoslo así, de meritar desde hace muchísimo tiempo la imagen de tanto de Rusia como de China por ya la narrativa desgastada y el discurso recurrente y ya aburridor del tema de que son los rojos y que nos van a contaminar con ideas por allá retorcidas según ellos. Lo han hecho desde la Guerra Fría, desde mucho antes hubieran podido colaborar los países juntos para sacar este mundo adelante, pero no, tenían que meter ese argumento de que no, ellos no son y estamos en este mundo hoy en día sufriendo las consecuencias de todo esto y continúa esa narrativa. lo que mencionabas ahorita de las de que son socios, amigos y rivales, pues eso viene de 1969 por allá que hubo unas tensiones entre la frontera de la Unión Soviética entonces con China, ¿no? Tienen frontera, entonces hubo unas tensiones por allá y entonces de ahí se han agarrado siempre para decir que entre China y Rusia no hay no hay posibilidades. En este momento tanto Xi Jinping como Vladimir Putin son personajes de otra personalidad, de otro estilo que tienen muy centrado sus esfuerzos en ganar un terreno de fortalecimiento y de cooperación, de solidaridad y sobre todo de justicia y equidad y eso a Occidente le parte le parte la cara porque no pueden con eso. Recordemos Margarita que a diferencia de ellos aquí los gobernantes buscan cómo aprovecharse de los demás, de los que no tienen, buscan favorecer a los que más tienen, a los grandes conglomerados que son los que manejan los hilos de los gobiernos y por eso es que están como están, ¿no? Entonces, en Estados Unidos no manda Biden, en Estados Unidos no ha mandado Obama, en Estados Unidos no ha mandado ninguno de ellos, manda un Estado más profundo, más arriba, que son los lobistas, que son los banqueros, que son los grandes empresarios, no es conspiración, eso ya se sabe y ellos son los que ponen los presidentes y dicen que hay que hacer y si no les gusta algo simplemente chao y en América Latina han tratado de hacer todo el tiempo lo mismo, quieren poner sus fichas para mantener un status quo que no les corresponde, China y Rusia vienen con un desarrollo, vienen con otro tipo de perspectiva de negocios, por ejemplo, de desarrollo, de crecimiento, donde no es expansionismo, donde no es imperialismo, donde no es ¿cómo se dice? invasiones ni nada de esto, pero Occidente siempre, Estados Unidos, Alemania hoy en día que es lamentable la postura de un Schultz, Macron nada que ver, el mismo Trudeau de Canadá que desastre total con esos pensamientos en los que nos tienen metidos en una guerra sin saber por qué. Y digo bueno, me acaba de llegar desde Ucrania a un parte de la guerra de que se han producido más de 1.400 bajas ucranianas en las últimas 24 horas. Creo que en este contexto que yo decía al principio de mucha tensión y peligrosidad, hay que inscribir también el conflicto bélico en Ucrania que está escenificando los combates más encarnizados en estos momentos por la ofensiva que está llevando el ejército ruso contra las fuerzas ucranianas a pesar de los mercenarios que le ha inyectado la OTAN y Estados Unidos y todos los aliados. Así es que tenemos que ver esta visita de Putin a China en ese contexto también del avance de la operación militar. Bueno, hasta acá creo que hemos ofrecido nuestro punto de vista de esa visita del líder ruso a China que marca un hito en la historia de las relaciones entre ambas potencias y significa simbólicamente hablando un terremoto que mueve las capas tectónicas de la política en Occidente y en Estados Unidos. Así que ahora deben estar temblorosos por ese reforzamiento de lazos entre las dos potencias amigas porque amigos son Xi y Putin. Así que a ustedes gracias como siempre por la atención que nos han prestado y hasta que volvamos a encontrarnos. Yo creo que va a ser muy pronto. Así es, Margarita, muchas gracias. Gracias a nuestra audiencia y los dejo con la reflexión del día. Un día de batalla es un día de cosecha para el diablo de William Hook y como siempre hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias.